Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por el lado de afuera la Sublime a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Michiquín. En el tercer puesto ganando terreno por el centro de Singer. Cuarto, Hawan Loy. A continuación, Rey de Roma. Más atrás han dejado a Tarantino, no más, y de colera, Kumari. Así van llegando a la altura de los últimos 600 metros. La Sublime por fuera y por el centro de Singer quedaron peleando. A un cuerpo, tercero, Hawan Loy. Cuarto, Michiquín. Quinto, Tarantino. Sexto, Rey de Roma. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Avanza por tercera línea Michiquín y va igualando a la Sublime. Tercero quedó Dazinger. Cuarto, Rey de Roma. Quinto, Hawan Loy. En los últimos 250, Michiquín ha dominado. Michiquín va sacando cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Rey de Roma. En los últimos 120, Michiquín adelante. Michiquín, dos cuerpos de ventaja. El placer para Rey de Roma con Nomás. Primero, Michiquín. El segundo lugar en línea, Rey de Roma, Nomás. Cuarto encima, Tarantino. Luego Dazinger, Kumari con Hawan Loy. Y de colera, La Sublime. Gana la primera del programa. El número tres, Michiquín con la monta de Nilton Guevara.